La ruta está exactamente igual que el año pasado, dura. Me encantaría decirles a todos que está fácil, pero no, no se puede. En la bici es izquierda, ruta corta, y directo la ruta larga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya subiendo, ya subiendo! ¡Bajas, bajas! ¡Dele, dele! ¡De San Angelico, duro, duro, duro! ¡Dele! ¡Dele! ¡No me dicen que ya están llegando, yo allá, zampado, nada de fin, no hay fin, no hay fin, no hay nada todavía. ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, gordillo! ¡Derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Y me como un pedazo de tu perrito, es como decir, un tano de azúcar aquí! ¡ECTANDRO! ¡ nearby! ¡YN tą ay! Bueno, ustedes la llamamos, ¿verdad? ¡Ni! ¡y! La han hablado, señor! Buena vida! ¡Buena vez,ถuos! ¡Biena avaient pensado! ¡Quien一起 hay visitantes, que solo van a ser BICI réfléchal! ¡CUPISTO AVECORA! ¡MultiFENTO AVECORA! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es lindo Fue una piedra Estaba muy suave ahí Tenta, chucará Es peligroso ese hueco Es fácil, fácil Tenta, chucará No, yo estoy comenzando Ahí viene un buen grupo Algo más civilizado 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 Más o menos, esto es la luta corta Son 16 kilómetros en total Creo que no va a saltar tanto Creo yo, ¿no? Estas no se tienen que ser por donde Eso 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 Esto subiendo P Moderator Vista Sí O Vista O Más en el resto Hájale Pá, hájale Hájale Pá Hájale Pá Hájale Pá Hájale Pá Hájale Pá ¡Gracias! Eso Tranquilo, muy rápido no voy Fuera de la vida man Vamos hablando Fuerte Gracias Adelante veo a Angeliu, odiado de esos pilotes ¡No! ¡No se lleguen a Angel! ¡No se los lleven! ¡No se ha muerto! ¡Déjenlo! ¿En serio? Ya casi llegamos Sí, 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 yo conozco Pues sí Les cuento ¿Me adenco? Ahí va adelante, va muy bien Eso Eso ¿Y es que? Sí ¿Estoy hablando por cambiarla? ¡Gracias! 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 ¡No se vuelvo! Eso ¡Búúúú! ¿Tú dón? ¡Gracias! 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 ¡A ti no más hay! ¡Gracias! ¿Para dónde? ¿Para abajo? No sé ni dónde estoy ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lleguen la tira! ¡Aquí está! ¡Ahí viene Ángel! Por ahí atrás Ángel venía a medio machutado Más que yo ¿Tienes la corta? ¿Sí? Regresando Hora de 20 minutos Esperando a Ángel ¡Dios! ¡Así es Ángel! Pasando la meta a la derecha Y la medalla